Y pocos meses antes de terminar este año legislativo, la Cámara de Representantes aprobó recientemente la nueva Ley de Educación Digital. Como dijimos ya en un programa anterior, a futuro la provincia de Misiones va a tener la primera escuela de robótica del país, ubicada sobre la avenida Roca Casi Costanera. Una ley que tiene un impulso interesante, va a ser reflejo a nivel país, y con Urbano habla el Vicepresidente de Cámara, el Ingeniero Orlando Franco. Sí, ustedes saben que tenemos una nueva Ley de Educación Digital, impulsada por el Presidente de la Legislatura, por el Ingeniero Carlos Rovira, que apunta justamente a transformar la educación en toda la provincia de Misiones con una visión moderna, una visión de la tecnología basada en las TICs, en la tecnología de la comunicación e información fundamentalmente. Y eso viene a hablar muy bien de nuestro gobierno provincial y de la conducción en la legislatura provincial, que apunta hacia todos los sectores por igual. En este caso, usted me está preguntando por la Ley de Educación Digital, que busca justamente una renovación en todo el tema educativo en la provincia de Misiones, pero también las políticas inclusivas, las políticas sociales que tiene nuestro gobierno provincial y apuntaladas por la legislatura misionera, en cuanto a la provisión y a la formulación y a la preparación de proyectos y productos legislativos que tienen que ver y que apuntan justamente a consolidar este espacio, un espacio como este, un espacio de inclusión, un espacio evidentemente de progreso en la provincia de Misiones. ¿Marca una impronta que a partir del año que viene Misiones ya tenga un nuevo taller de robótica único en Latinoamérica? Sí, bueno, eso me parece un proyecto importantísimo que el ingeniero Rovira ha firmado hace poco con la firma Hewlett-Packard en el Salón de las Dos Constituciones en la legislatura, un convenio de cooperación recíproca, donde esta firma tan importante en el mundo, proveedora de servicios y hardware y software de computación y de internet en todo el mundo prácticamente, viene a prestar su colaboración y su experiencia y su conocimiento para el establecimiento y para la puesta en funcionamiento de la primera escuela de robótica. No sé si no va a ser la primera escuela de robótica de la Argentina, pero obviamente que va a ser la primera escuela de robótica de la provincia de Misiones aquí en la ciudad de Posada y cerca de la Costanera, un espacio también que se está reacomodando para recibir el equipamiento y para recibir a los chicos en el futuro. Uno de los grandes análisis del presente y un dilema futuro es si la provincia de Misiones se construirá una nueva represa. El director ejecutivo de Yacyretá, Humberto Schaboni, indicó que los estudios de Garaví están aún en etapa preliminar y adelantó asimismo que la reserva del Campo San Juan va a ser co-gestionada con la provincia de Misiones. Recién se ha constituido la comisión que, tanto por el lado argentino como por el lado brasileño, tiene a su cargo los estudios de factibilidad. Obviamente desde Yacyretá, que es la entidad que tiene la mayor expertise en este tipo de obras, está a disposición, es una entidad del gobierno nacional y donde se la requiera seguramente va a colaborar. Con respecto a lo del Campo San Juan, esas tierras fueron expropiadas en nombre del Estado Nacional. Quiero aclarar esto porque es una distinción jurídica muy importante. Yacyretá, la ley de expropiaciones de Yacyretá es a través del Estado Nacional. Yacyretá es propia por cuenta y orden del Estado Nacional. Y el dominio de esas tierras es de origen nacional. Lo único que se hizo en este caso fue hacer un convenio con el organismo que tiene a su cargo la aplicación de la política de parques nacionales y que tiene una fuerte presencia en Misiones, como es Parques Nacionales, recordemos que es el parque nacional más visitado del país, es incorporar también lo de Campo San Juan a la oferta que Parques Nacionales tiene en la región. Sé porque he hablado con el titular de parques nacionales que la idea es hacer un convenio para coparticiparle el manejo con la provincia de Misiones. Y esto está, en este momento, instrumentándose las registraciones dominiales. Sin dudas, una de las temáticas sobresalientes de las últimas tres semanas en la ciudad de Posadas fue el conflicto de los inspectores de tránsito municipal. Fueron a una mesa grande, autoridades del municipio, del SOEM, los inspectores, acordaron y una fracción de más o menos 30 inspectores se levantaron y continuaron con la medida de fuerza. El secretario de Gobierno, Fabián Florentín, explica a Urbano que no fueron dados de baja ni expulsados de la municipalidad. Sin embargo, sí trasladados a otras áreas.